La Conferencia Episcopal Ecuatoriana te invita a vivir la novena de Navidad en familia, por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días. Niño de Belén, prepara nuestro corazón para que podamos recibirte. Ayúdanos a caminar juntos, con la esperanza de evidenciar con nuestro testimonio actitudes de comunión, participación y misión. Y permítenos comprender que al abrazarte en el pesebre, abrazamos de nuevo nuestra vida. Amén. Cuarto día. Isabel. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea, y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantó la voz, exclamó, ¡Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre! Isabel es el nombre bíblico que significa consagrada a Dios. Cuando María visita a Isabel, la reconoce como la bendita entre las mujeres. La reconoce como madre del Señor. Título que es usado en el concilio de Éfeso en el año 431, que proclama a María como la Teotocos, madre de Dios. Isabel también le dice a María, Dichosa porque has creído que como Isabel acojamos a María, y que en este tiempo de Adviento sea creciente nuestra fe y la podamos defender de nuestros hermanos que la insultan, que no la reconocen como madre del Dios. Compromiso. Llamar por teléfono o visitar a un familiar o un amigo con quien hemos perdido comunicación, y ser partícipes de sus alegrías y tristezas, a la luz de la visita de María a Isabel. Oración final. Sagrada familia de Nazaret, que nuestras familias sean el lugar propicio donde podamos descubrir que es posible vivir en comunión, participación y misión. Siempre a la luz de la palabra que ilumina nuestro deseo de caminar juntos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.